DJ! party! Warpawdy! súper rico, escucha, así se hace Uh, pues copiame nomás Guaracheros del Mundo! eso es. 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 Y ahora, vamos todos a bailar este nuevo pasito que dice Baila grita, baila grita, baila grita, baila grita, baila grita Hazte bailar, hazte, te bailas, te bailas, te bailas, te bailas, te bailas, te bailas Hazte bailar, baila grita, 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 baila gr ¡Eso es! 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 DJ Maru, DJ Juan y los Alan Verano 2010 con The Sound DJI Así, que, baila ¡No voy! ¡No voy! Bueno hijo escucha, así se hace, eh Vos después copiame nomás ¡Guaracheros del mundo! ¡Eso es! 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 ¡Eso Aste bailando el pílido te baila su canción te baila la juanilla y te escuchas bailando el pílido te baila su canción te baila la juanilla y te escuchas el cotton sin cotton bai le está mucho tilón me decepciona el tuo Másito de verano y se pusierta con la voz Bailando al pincelón, hasta que salve el sol Másito de verano y se pusierta con la voz ¡Astic! ¡Astic! ¡Y guarachero! ¡Vos a bailar este nero! ¡Así yo le le digo! ¡Este vengan a los guaracheros! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Dij Manu! ¡Dij Juan! ¡Y nos harán! Verano dos mil diez ¡Contece! ¡Dij! 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 ¡Astic! ¡Vai! ¡Solvori! ¡Uro día!